Muy buenas tardes para todos. Un gusto poder seguir contando buenas noticias desde el Colegio de Arquitectos, la Comisión Concursos, la Junta Directiva y el apoyo del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, donde hemos estado trabajando desde hace mucho tiempo el democratizar la arquitectura, el conocer el talento costarricense. Tenemos muchísimo talento y creatividad en el país y por eso los concursos se han vuelto a esa plataforma para que todos puedan expresar con ideas, con imágenes, con contextos y con muchas propuestas soluciones reales a proyectos reales. Así que, a raíz de este panel muy interesante que tuvimos hace un momento, es cierto que tenemos que pasar del pensar y reflexionar al hacer y al actuar. Entonces, quiero invitar de primera mano a actores importantes dentro del rol público que nos están apoyando en concursos de arquitectura y queremos contarles un proyecto muy interesante que se va a realizar en Santa Cruz, Guanacaste, por lo cual quiero invitar aquí a nuestro alcalde municipal, al máster Jorge Arturo Alfaro y obviamente también como un apoyo técnico, al ingeniero Diego Rodríguez Galarza, director de desarrollo urbano de la municipalidad de Santa Cruz, para que ellos mismos sean quienes nos cuenten cuáles son las expectativas de esta municipalidad, qué concurso queremos plantear y que toda esa masa crítica y todos esos diseñadores que tenemos aquí en el país se vayan preparando para participar. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Hoy escuchaba con atención las intervenciones y prácticamente los municipios somos los que tenemos el desarrollo de cada cantón. Y lógicamente somos los que tenemos que hacer la articulación importante entre toda la institucionalidad del Estado y así como también la particular. Yo hablaba con Diego, Diego, yo me siento que me están volando garrote duro, le digo yo, que dentro de la política municipal tenemos que prepararnos, tenemos que preparar un gran plan de gobierno para poderlo realizar en cuatro años y ni qué hablar de Santa Cruz. Santa Cruz tenemos 94 kilómetros de playa, desde la más linda hasta la más hermosa. Porque levanten la mano, les hago una pregunta, ¿cuántos conocen Tamarindo? Flamingo, Potrero, Occional, Playa Negra, Brasilito, 94 playas o 100 y resto de playas tenemos en el cantón. Pero que tenemos que articular inteligentemente para darle un desarrollo sostenible y un desarrollo arquitectónico como tiene que ser. Ahí estábamos hablando, está habiendo un parque de las presentaciones, pero a mí no me gusta leer tanto, me gusta contarles qué es Santa Cruz. Primero que todo, para que entiendan, Santa Cruz tiene una extensión de 1.312 kilómetros cuadrados. Doña Pilar decía que ojalá en todas las provincias tuviéramos 70 hectáreas para desarrollo de bosques. Que nosotros tenemos 5.100 hectáreas de parque nacional, diría un bosque trópico seco. Pero que tenemos que darle la viabilidad para que todo el mundo llegue en bicicleta, porque Santa Cruz es un pueblo de bicicleta. Pueblo plano, donde podemos articular toda esta parte vial para que la gente pueda llegar a esos lindos lugares que tenemos. La gente prefiere ir a trabajar en bicicleta y no quedarse pegada en una presa en Tamarindo o en Flamingo, porque el diseño vial, porque todas las rutas que van a las playas, casi todas son rutas nacionales. Y le corresponden al CONAVI. Y en esa articulación estamos también con convenios con el CONAVI, con convenios con el COSEVI, con el convenio con el Colegio Federal de Ingenieros de Arquitectos, con el convenio con universidades, porque creemos que una isla no trabaja sola. Ocupamos hacer un archipiélago completo con toda la institucionalidad para poder desarrollar un cantón. Estamos metiendo 376 millones en una ruta nacional para hacer un puente en opcional para que la gente, cuando se inunda, pueda salir a algún lado. Y ese es un proyecto compartido. Adicionalmente a eso, Santa Cruz es la ciudad folclórica de Costa Rica. ¿Quiénes no han ido a la fiesta de Santa Cruz? Las mejores del país y las mejores de Centroamérica. Pero también tenemos que darle una oxigenación importante. Estamos iniciando, bueno, hace tres años iniciamos el plan regulador, pero hasta ahora se movió. Porque pedimos el patrimonio natural del Estado para poder comenzarlo a hacer, pero no estaba actualizado. Entonces la municipalidad lo pagó, se lo dio, aquí está SINAC, aquí está Minay, el patrimonio natural del Estado. Porque verdaderamente un cantón como Santa Cruz, con tantas playas y con un problema de agua, necesitamos establecer los mantos acuíferos, las áreas de recarga, las áreas de desarrollo. Y con una extensión de 1.160 kilómetros en carretera, en su mayoría lastre, no podemos permitir que se siga extendiendo más, porque ningún municipio va a poder mantener tanta red vial cantonal. Y es ahí donde tenemos que planificar el desarrollo de un cantón, y nosotros lo tenemos bien claro, desde la parte administrativa. Y lógicamente con el apoyo de toda la corporación y toda la institucionalidad, estamos haciendo cosas maravillosas, y es por eso que hoy estamos presentes aquí, porque verdaderamente nos interesa el desarrollo articularizado de nuestro querido cantón Santa Cruz. No sé si se me queda algo más, pero es parte de la belleza que tenemos en nuestro cantón, para mí, el más lindo de Costa Rica, con el mejor clima, donde usted pueda andar tranquilo, disfrutando de la naturaleza a un 100%. Gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. El motivo de hoy que estamos aquí, después de un largo viaje de cuatro horas, es para invitarlos al concurso que va a hacer la Municipalidad de Santa Cruz, en conjunto con el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, lo cual se deriva de un convenio que hemos hecho las dos instituciones, y en este caso específico es el concurso del anteproyecto arquitectónico y urbanístico para la remodelación del Parque Bernabélla Ramos. Así muy rápidamente les digo que esto es parte de un programa de movilidad urbana que está implementando la municipalidad y este es un elemento de ese programa de movilidad urbana que estamos empezando a implementar para, como decían ahora los panelistas, como que nos cayó como anillo al dedo el panel anterior donde conversaron mucho sobre el tema de mejorar la calidad de vida de las personas, y los gobiernos locales son los llamados a ser más fuertes en este tema porque son los que están más cerca de la gente. Nosotros hicimos una encuesta a nivel virtual donde se sondió la percepción de la población y un altísimo porcentaje de los santeproceños quieren su parque remodelado, quieren que su parque tenga más espacios públicos, que tenga más vegetación, que tenga más áreas verdes, quieren que su nuevo parque, si lo llamamos así, sea una combinación de los elementos culturales autóctonos con la modernidad. Y el objetivo del concurso es ese, generar una propuesta, que los concursantes generen una propuesta de anteproyecto para el Parque Bernabélla Ramos de la Ciudad de Santa Cruz, innovadora, creativa y funcional, en el cual se impacte en la práctica cuando esté construido en un área, un espacio público que sea para el disfrute de las personas. Aquí vienen las, creo que aquí estaban las fechas de cuándo inician las ponencias, las inscripciones para el concurso, cuánto es el tiempo que tienen para entregar las propuestas y la idea es que todo se haga en el mes de junio de este año porque necesitamos trabajar rápido, necesitamos pasar, como decía doña Pilar Cisneros, de soñar a la acción. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias señor alcalde, ingeniero. Podemos regresar a nuestras sillas. Ahí tienen el QR, consulten nuestras redes sociales, estamos haciendo hoy una difusión inicial porque nos parece importante que en este escenario del Congreso vean que se siguen promoviendo las buenas prácticas de arquitectura como son los concursos y estaremos justamente en el mes de junio haciendo ya el lanzamiento y apertura de inscripciones. Así que toda esa comunidad de diseñadores empiecen a pensar en Santa Cruz, visiten el lugar. Es un concurso de anteproyecto arquitectónico y urbanístico. Y como las buenas noticias siguen, también hay otro proyecto muy interesante que se está trabajando desde el Colegio de Arquitectos, con apoyo también del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, y nuestra honorable diputada Pilar Cisneros, a quien invito aquí al escenario y nos cuente de qué se trata, porque queremos seguir rescatando buenos espacios y generando buena arquitectura. Bienvenida de nuevo. Ok, hace poquito estábamos hablando de que no basta soñar, hay que trabajar para que los sueños se hagan realidad y hay que trabajar para construir el futuro, hay que trabajar hoy para tener un buen futuro mañana. Costa Rica, como ustedes saben, es el sexto país más lluvioso del mundo. Y aún así, ustedes como desarrolladores, arquitectos, ingenieros, etc., saben que tenemos seriosísimos problemas con el manejo y la administración del recurso hídrico en nuestro país. Yo estoy segura que muchos de ustedes han sido víctimas de eso, no se pueden desarrollar, las obras se detienen por la falta de recurso hídrico, pero nosotros consideramos que el agua tiene que ser un recurso vital, que la gente tiene que aprender a apreciarla, a disfrutarla y a interactuar con el agua. Entonces, buscando opciones de parques, fuimos a visitar el Parque de Agua de Lima para ver más o menos cuál era el concepto, cuál era la idea, y nos pareció realmente maravilloso un tributo al agua en una ciudad que es absolutamente desértica. Y creo que nosotros podríamos hacer un tributo al agua diferente, pero alabando, digamos, el elemento vital más importante que tenemos. Nuestro planeta depende del agua, ¿verdad?, para poder vivir, hombres, animales, plantas, etc., etc. Entonces, a nosotros nos ha gustado mucho la idea de los concursos. Es decir, no tener uno una idea y poner a un arquitecto a realizar esa idea, sino tener a miles de arquitectos pensando en ideas y uno poder escoger cómo lo podemos hacer, qué podemos hacer y cómo podemos lograr un disfrute pleno de la ciudadanía sobre el espacio público. Entonces, empezamos a buscar y a buscar terrenos, qué podemos hacer, dónde, y nos encontramos, a ver si lo pasamos, no, seguimos. Ok, Santana, Multiplaza del Oeste, todo el mundo se ubica. ¿Se acuerdan ese puente que se rompió, que pasó un camión y lo dejó a la mitad? Ese es un puente que divide un lote muy grande que es del Minae y que ahorita, durante muchos años, estuve en alquilera a una fundación que se llama So, ¿qué? ¿Cómo se llama? Fundasó, exactamente, Fundasó o Fundasú, ¿verdad? Que es la misma que administra el zoológico Simón Bolívar. Entonces, supuestamente, eso era como una especie de refugio de animales, muy mal tenido, casi nadie lo visita, ahí había, por ejemplo, un jaguar precioso, se murió, yo creo que, del puro aburrimiento, el pobre animal, no sé si lo mantenían bien o no, no sé. Entonces, si quiere, pase a la siguiente. Entonces, tenemos en el puro centro de la zona, una de las zonas más exclusivas y caras de este país, esta maravilla, ¿qué les parece? Esa, esa, está, digamos, atravesado por la ruta 27, que es lo que ustedes ven en el medio, es una zona que tiene, lo que ustedes ven, digamos, en verde claro, son potreros y tiene varias zonas muy boscosas y arborizadas. Entonces, hablamos con el MINAE sobre la posibilidad de desarrollar ahí un parque urbano, que es algo totalmente inédito para el MINAE, porque el MINAE lo que administra son refugios y parques nacionales y no tiene ninguno que yo sepa, y me corrigen si me equivoco, digamos, en un centro urbano. Entonces, lo que queremos hacer es, ¿cuántos arquitectos hay en este país? ¿Cuántos? Ok, excelente. Entonces, vamos a tener seis mil cerebros arquitectónicos pensando en cómo podemos hacerle un tributo al agua en esta maravilla de tierra que tenemos aquí. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes ya valoró que perfectamente se pueden hacer las salidas, las entradas, los parqueos, etcétera, etcétera, y le pedimos ayuda al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos para empezar a diseñar un concurso público y esta vez yo sí fui un poco enfática y me parece que es lo mejor no hacerlo internacional sino ojalá hacerlo local porque queremos que tenga una identidad costarricense, lo mismo que decían ahora el alcalde de Santa Cruz, ¿verdad? Que tenga una identidad costarricense que se sienta digamos un tributo al agua muy nacional y entonces ya estamos trabajando muy duramente con el MINAE para, por dicha se termina el contrato ya ahorita, entonces ya le avisaron a la persona que no se va a renovar ese contrato, el MINAE va a recuperar la tierra y como ustedes ven esto está 100% rodeado de urbanizaciones. Ustedes se imaginan lo que eso va a significar para la gente, no me acuerdo, ¿cuántas hectáreas eran? Nati, ¿ustedes se acuerdan? Pero es bastante grande. ¿Alguien tiene el dato? No, más, más de 20, mucho más de 20. Una zona son 20, la otra son 26. Exacto, o sea, son como 45 hectáreas, pero imagínense el valor que esas 45 hectáreas tienen inmersas totalmente dentro de la ciudad. No es, no son las sabanas con las cuales yo sueño, porque las sabanas con las cuales yo sueño y quiero hacer, digamos, van más o menos mínimo 50 hectáreas y máximo 100 hectáreas. Pero este puede ser un magnífico ejemplo de cómo rescatar un espacio ahora abandonado, desconocido, donde la gente prácticamente no disfruta ni lo visita por lo mismo porque no se conoce ni nada, y rehacerlo totalmente y dedicarlo a hacer un tributo al agua. Yo creo que puede quedar algo espectacular y tengo mucha esperanza de que esos 3.000 cerebros de los arquitectos de este país pueden hacer algo espectacular. Así que el gobierno está totalmente metido de lleno en eso, el MINAE, el MOB, todas las instituciones y ya pronto vamos a poder anunciar el concurso, la apertura del concurso para que ustedes nos puedan dar esas magníficas ideas y lograr impulsar un parque urbano que puede ser realmente algo muy bonito y muy diferente para que los ciudadanos disfruten de este espacio. Creo que ahí terminó. Así que muchísimas gracias, espero que ya empiecen a pensar cómo hacer este tributo al agua y obviamente estos son parte digamos de las ODS que digamos hacen énfasis en un ambiente sano, en el agua limpia, en cómo conservar los pocos recursos que tiene nuestro planeta y creo que este parque podría convertirse en un símbolo de esto. Así que muchísimas gracias, ya los puse a pensar y a imaginar y pronto tendremos más información de cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer. Ah, dicho sea de paso, ya nos dijeron un organismo internacional que nos van a dar el dinero para el premio. Así que ya empezamos a dar los primeros pasos y ese dinero digamos para el premio pues es muy importante para estimularlos a todos ustedes a participar. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias doña Pilar, un gusto ver que sí se pueden lograr las cosas, efectivamente el trabajo en equipo, las alianzas público-privadas también son las que nos han permitido realizar muchos concursos en versiones anteriores. Este segundo semestre va a tener bastante actividad, ya vimos el caso de Santa Cruz que ya es digamos el primer concurso que va a tener fechas a partir de junio. Este segundo proyecto del Parque del Agua pues está justamente en proceso, venimos también con una tercera versión del concurso Hábitat Innovación y Madera financiado y apoyado por la Embajada de Suiza en Costa Rica. Entonces, hay mucho por hacer, así que diseñadores, a pensar, a trabajar y a proponer. Muchísimas gracias. Aplausos.